Hola, ¿qué tal? Te habla Guachi. Dos cosas. Uno, supongo que si eres mexicano, sabes que este año 2024 es de elecciones presidenciales en el país. Y dos, supongo que sabes quién es Marcelo Obrard, este político que, bueno, quería ser candidato de su partido a la presidencia de México, pero finalmente no pudo, se ha sumado a la campaña de la candidata que eligió su partido. Lo que quiero venir a comentar el día de hoy es que hoy en la mañana Marcelo Obrard en su cuenta de Twitter hizo esta publicación que ha generado muchísima polémica en las últimas horas, la cual es la siguiente. Obrard publicó, bien dicho Xochitl, y adjunta un video donde se ve a Xochitl Galvez, la candidata del PRI-PAN-PRD a la presidencia de México, hablando bastante bien durante 10 segundos de su contrincante Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, el Partido Verde y el PT, igual a la presidencia de México. He tratado de investigar de dónde salió el video, pero hasta ahora no he podido averiguarlo ni el contexto, entonces, bueno, evidentemente llama bastante la atención lo que dice Xochitl en el video. Poco más de una hora después del tuit de Ebrard, Xochitl Galvez respondió desde su cuenta oficial y le dijo lo siguiente, a mí en 6 años me defraudó y me hizo cambiar de opinión, a ti en 6 meses te compró, te usó y te silenció. La verdad es que es una respuesta devastadora, pero se sabe que no es ella la que maneja su cuenta de Twitter, sino obviamente alguien de su equipo, su community manager, quien es el responsable, el autor de esta gran respuesta. Después de recibir tremendo publicación de los ICO por partes del manager de Xochitl, Marcelo Ebrard no respondió al tuit o por lo menos hasta ahora no lo ha hecho, pero seguramente tuvo también bastante con todas las respuestas que le hicieron llegar evidentemente pues a haberse humillado, pues prácticamente por la respuesta que le hizo Xochitl. Aquí estarán viendo, les dejo algunas de las respuestas que le pusieron a los tuits tanto de Ebrard como de Xochitl y evidentemente pues ha sido tendencia todo el día. Y bueno, lo único que me queda decir es que pues es una de esas peleas políticas más que vemos dentro de, pues sí, dentro de las redes sociales, que es donde se ha concentrado pues prácticamente toda la tensión, pero que pues bueno, por un lado no podemos culpar a Ebrard tanto, porque pues no sabía que le iban a responder eso, pero quizá lo mejor hubiera sido ya pues mantener completamente un perfil más discreto y pues centrarse en su puesto que tiene en la campaña de Claudia Sheinbaum. Y por parte de Xochitl, bueno, como digo pues el Community Manager es seguramente el que hizo este tuit. Inclusive ha puesto otros bastante interesantes aprovechando diversas situaciones, pues evidentemente para tirar a la competencia, ¿no? A sus contrincantes que es Morena. Pero bueno, a fin de cuentas todo es un show político mediático y que pues sirve para esto, ¿no? Sabemos cómo es la política mexicana, sabemos cómo es el país, la gente, entonces pues lo único que da es reírse y pues lamentablemente pues quizá las cosas no pintan tan bien como para pensar que alguno de los que Ane pueda realmente hacer un cambio en el país. Bueno, ya me estoy metiendo en otro tipo de cuestiones, pero pues así es como yo veo el panorama. Me gustaría saber qué piensas tú. Y pues bueno, esta situación es un fiel reflejo de todo eso, ¿no? Bueno, yo creo que sí es bastante cuestionable el hecho de que Marcelo Obrard, quien de repente pues tuvo dimes y diretes con Claudio Sheinbaum, su principal contrincante para ser candidato de Morena a la presidencia, pues ahora se suma a su campaña, ¿no? Que bueno, sabemos cómo se mueve todo esto. Por intereses, por conveniencias y pues todo este tipo de cosas que involucra la política. Pero la verdad sí queda muy mal Marcelo Obrard. Y al inicio del video dijo que era bastante respetado, pero pues la verdad es que quizá ese prestigio que él mismo se había pues labrado bien, también evidentemente cuestionado, pues ahora que de repente se cae un poco, ¿no? O por lo menos esa es mi sensación. Y pues en general también la de la mayoría de la gente, ¿no? Que inclusive muchos lo veían como una muy buena opción por parte de Morena como para ser su candidato. Y pues bueno, finalmente no lo fue. E inclusive se llegó a rumorear que él iría para el partido de Movimiento Ciudadano, pero bueno, tampoco se dio ese, bueno, ese hecho. Y la verdad es que pues ya entrando de, yendo al tema de las elecciones, del cual pues quiero hablar más adelante, pues bueno, ojalá que de verdad haya una contienda, porque ahora mismo parece bastante decantado para que el partido de Morena se los lleve. Pero pues bueno, apenas iniciaron las campañas, son 90 días, hasta finales de mayo me parece que es cuando terminan oficialmente. Y pues vamos a ver qué hacen durante estos tres meses, pues, los candidatos ya oficiales, ¿no? Igual hay elecciones en otras partes de la República, en estados y municipios y, bueno, senadores y diputados, pero pues obviamente esto es lo que más llama la atención, la presidencial. Así que bueno, esto es lo que quería venir a comentar el día de hoy, simplemente pues como para exponer todo este caso. Y bueno, déjenme saber qué piensan ustedes, qué piensas tú al respecto de esto. Y esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias, les hablo Wachi y nos vemos en la próxima.